Hola, muy buenas noches a todos los seguidores, de igual manera homenajearle a todos los papás que hoy día les canta y les va a dedicarles tu amigo de siempre Freddy Chávez, el auténtico jaranero y los reales de San Mateo. A todas las fans, las fanaticadas, a todos los chicos, toda la gente maravillosa de todo el Perú y el mundo muy buenas noches, hoy el marco musical, los reales de San Mateo, ya listos para poderles obedecerles el día de hoy al día del padre, mis amigos, a todos los papás del Perú y de todo el mundo, por cierto un abrazo inmenso antemano y aquí listos y prestos para así dar inicio a esta hermosa serenata. Freddy Chávez y los reales de San Mateo. Hoy por tu día, por tu santo, Johncito Leiva, saludarle al maestro comunero de los Andes. De igual forma, homenajearle a mi compadre, Jorge Dimas, allá en Guamachuco. Y ahora, cuando quieras ahí, vamos a gozar y dice. Y que las estrellas iluminan el cielo, y que las estrellas iluminan el cielo, la luna nos guía pa' tu linda casa, la luna nos guía pa' tu linda casa. ¡Así! Doce de la noche, jugando a propicia, doce de la noche, jugando a propicia, en que venimos a felicitarte, en que venimos a abrazar a ti. ¡Je, je! ¡Je, je! ¡Je, je! ¡Je, je! ¡Vamos a gozar! Pero, ¿dónde están los papás? Todos los papitas. ¿Dónde están esas palmitas en la casa? ¡Ey, casita, a ver, casita! ¡Arriba, las marinas, arriba! Si estás despertado, ábreme tu puerta, si estás durmiendo, me jure que me baño. ¡Sí, sí! ¡Je, je, 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 je! Y gozamos arriba. ¿Dónde están mis grandes amigos? A ver quiénes se conectan. ¿Quiénes están conectados? Buenas noches. Aquí está Freddy Chávez. Viaje de amor fue mi alegría. Ahí nos vamos. Viaje de amor también fue mi tristeza. Y gozamos a ver si ganar. ¡Así! Viaje de amor fue mi alegría. ¡Con las rutas del Perú! Viaje de amor también fue mi tristeza. Llegué, estuve ahí y la conocí. ¡Ya sabes, aquí la conocí! Llegué, estuve ahí y me enamoré. ¡Arriba, Marcabalito! Llegué, estuve ahí y me enamoré. ¡Sí! Y gozamos arriba. ¡Qué bonita eres! ¡Sí! ¡Qué preciosa eres! ¡Sí! ¡Oh, mi amor! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, mi amor! ¡Vamos, reales! ¡Eso! ¡Qué bonita eres! ¡Qué preciosa eres! ¡Veo que preciosa eres! Tú mi amor, tú mi amor, tú mi vida Y Ana Y con Salinas Producciones O besar a Javier Salinas Producciones Javiercito Javier Salinas Yo me fui, te dejé, la tristeza me acabó Volveré, regresaré y te amaré hasta morir Yo me fui, te dejé, la tristeza me acabó Volveré, regresaré y te amaré hasta morir ¡Sí, sí! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Échale ganas! ¡Felicidad del Padre! ¡Felicidad papito peruano! ¡Felicidad papito peruano! ¡Un abrazo inmenso! ¡Ven, Javier Salinas! ¡Ever, Sarabia! ¡Javier Salinas! ¡No, sí, ya! ¡Así! ¡Dónde están los grandes amigos! ¡Juamachuco, Perú! ¡Freddy Vargas! ¡Un abrazo inmenso! ¡Ahora! ¡Ahora mismo ya me voy! ¡Sin saber a dónde ir! ¡Toda la culpa la tienes tú! ¡Ya no supongo mal! ¡Y dale! ¡Ay! ¡Mañana mismo ya me voy! ¡Sin saber a dónde ir! ¡Toda la culpa la tienes tú! ¡Ya no supongo mal! ¡La última! ¡Ja, ja, 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 ja. Y con Everly Estudia, Juliaca Perú Siempre me haces llorar, siempre me haces sufrir Mañana cuando me va, ya llorando te quedarás Mañana cuando me va, ya sufriendo te quedarás Siempre me haces llorar, siempre me haces sufrir Mañana cuando me va, ya llorando te quedarás Mañana cuando me va, ya sufriendo te quedarás Y cosa, y cosa, y cosa, y cosa, y cosa Eso, así, así, así se va a ir a ver Vale, Uribe Y te siguen Esa cintura Pisa, 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 pisa Hasta que le rajes Dale, dale, dale Y todos mis hermanos, su mamachukino Jorge Dimas Oscar Marquina Ahí, ahí Podesanos, amigos, más alegres El club de fans Maribel Chávez Maribel Briseño Vilma Rodríguez Alí Alfaro Y dale, y dale, y dale, y dale Abre y cinta a ver cómo anoche Cuántos meses has descansado Tumba, 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 tumba Es baila Rosabrina A ver, sí, no vamos a ver Así, 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 así se baila Ese hermoso homenaje Al hermoso papito Con mucho cariño Con mucho gran Con una alegría especial para ustedes Que bonita arriba, a ver, breisito Gusto de empezar para toda la gente maravillosa A ver, todos los grandes amigos De todo el Perú Freddy Es así, cebolito ¿Dónde están los papás? Que no lo veo ¿Dónde están las cervecitas? ¿Sí o no? ¿Se le extraña cerveza? ¿Sí o no? En lata, en lata, en lata En lata Freddy, tengo salud para acá Para Maribel Briseño Willy Ruiz Rodríguez Allá para Emerita Y Defonso Para la familia, para Salud para Janet Juárez Juan Pedro Juárez Alejandra Plasencia Juárez Andrea Plasencia Juárez Dylan Juárez En Trujillo ¿Dónde están la gente? En Trujillo A ver, Trujillo Salud ¿Dónde están las cervecitas? Por allá Poquita nomás De botea a botea De lata en lata ¿Sí o no? Para Vicentina Cruz Zamora ¿Dónde están? Para Nora Colgue Daniel Santur Pamapillo Ah, para toda la gente maravillosa Para York Chirregués Toda la gente maravillosa De todo el Perú ¿Dónde están mis amigos de Trujillo? A ver ¿Dónde están? Mi grande amigo Que hoy compadre Salería Esta fiesta maravillosa A ver, veisito por allá ¿Cuánto están los saludos? ¿Cuánto está allá El querido especial? Cevichería ¿Qué tal concha? Por Trujillo ¿Sí o no? Pues compadre ¿Cómo no? Con olvidarnos De la cevichera Claro Como siempre Saulito Evelyn Studios Muchas gracias Con mucho cariño Para Vladimir André Bustamante Dice ¿Dónde está? ¿Dónde está la cerveza? Dice ¿Dónde está? Pero Saulito ¿Dónde está Caliente? A ver Ese calientito Ese tijillo Lo que le llamas Allá ¿Dónde está el? ¿Dónde? ¿Por dónde está el? El matapena El matapena Para mi gente maravillosa De Guamachuco Eso es Freddy Freddy Chávez Y los reales Y San Mateo Llorarás Y como yo lloré Así como yo lloré Así como yo lloré A los JL Jesús Limaguaya Eventos Novieza Por Pucará Así Si tuviera planta Tu amor Compraría Pero soy tan pobre En vivo cariño Una limosna Jamás he llorando Jamás he sufrido Como al llorando Por tu cariño Y vos amas arriba Échale ganas Dice Si te ha contado Que es tu peco Manto Por la gracia Y afecta cariño ¿Dónde está la machita Más a ver? Si tuviera plata Querías Si un muro Te la cumpriría Pero como somos vicios No podemos No podemos No podemos Nos quedamos con una No te creas Importante Apenas tienes 15 años Ya pasaron Ya pasaron Ya pasaron No te creas Importante Apenas tienes 15 años ¡Vamos ahí! Queda mucho en el camino Todos llenos de sorpresas Queda mucho en el camino Todos llenos de sorpresas Yo pasaron Soy como una Avecilia Que voy a buscarle cariño Échale ganas Arriba Soy como una Avecilia Que voy a buscarle cariño Y pasamos arriba Por todo el Perú Si no tan es mi destino Y que flores que te quitar Si no tan es mi destino Y que flores que te quitar Algo Que no dirán Que no creerán Dios al azar Digan lo que digan Hablen lo que hablen Por siempre te cantaré Por siempre te dedicaré, mi patria Y Perú, querido Claro que sí, señora, sí, señora Así, así, así El que se fija bien Y gozamos arriba, échale ganas No me caso, no me caso, no me caso Con tu hermano No me caso, con tu hermano Porque no me da la gana Que me mande la gana Que se case, que se case, que se case Con cualquiera Con quien sea Yo mismo seré el testigo, testigo De su desgracia, padrino de su patrimonio ¡Viva el sábado, Jorjito Dimas! ¡El discurso! Tengo otra cholita Pero es muy caprichosa Ahí está, pues ahí, mira, la caprichosa Le gusta bailar por otra punta Hasta que era el biquín Y en la orilla del rey de mi mamá Y gozamos arriba Y gozamos arriba ¿Dónde está la chela? Por allá No me caso ¿Dónde está la manti? Nunca me casaré con tu hermana Yo me lloro, Freddy Me lloro por mi manti Yo no me lloro por esa chola Sino por mi manti ¡Qué pena, mi manti! ¡Y gozamos arriba! ¡Feliz día, papi! No vayas a llorar Al verme con otro amor ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Así! ¡Pintale, pintale, pintale! ¡Pintale, pintale! Alguien es producible Con ganas, con ganas Con ganas, con ganas, por favor, con ganas ¡Everly! ¡Espalta, espalta, espalta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Allá! ¡Espalta su agua bendita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos a gozar arriba! ¡Feliz día! ¡Y gozamos arriba! Si fuera cuenta es que quería Si fuera pintor pintaría La hermosura y la belleza De San Mateo Viviendo el guancho Soy guancho rindo Como el chorgo o el milón Y San Mateo es mi tierra madre Al río Rimal Eres mi pante Aquí me conto Todas mis penanas ¡Ay! Desde la cumbre De que quejara Que lindo se ve Mi San Mateo Como una huerta En primavera Donde florece Descancho rindo ¡Echale ganas arriba! Y para todas las Huarafina Huarochirana ¿Y dónde estás? ¿Dónde están esas ganas? ¿Con quién estarás? ¿Cómo estarás gozando? ¿En el mundo estás? ¿A dónde te vas a ir? ¡Sí! ¿En el mundo estás? ¿A dónde te vas a ir? ¡Sí! ¡Sí! Aunque me cueste la vida Ya tienes que ser Lo que me cueste la vida Ya tienes que ser Ya tienes que ser ¡Allá! ¡Ja, ja! ¡Mía tendrás que ser! Quieras o no quieras ¡Allá! ¡Ja, ja! ¡Hue la que le duela! ¡Hue la que le duela! ¡Mía tendrá que ser! ¡Alkis Producciones! ¡Vamos a gozar! ¡Y discos amados! ¡Estudio Alkis! ¡Alakispe! ¡Eso! Corre, corriendo Vuela, volando ¡Je, je! Corre, corriendo Vuela, volando ¡Sí, sí! De cerro más elevado Adiós, te voy a decir De cerro más elevado Adiós, te voy a decir Adiós, te voy a decir ¡Así! ¡No, no! Desde la cumbre más elevada Adiós, te diré Desde el pico más alto Que el Huascarán Quieras o no quieras Te diré adiós ¡Vamos, Johncito Leiva! ¡Y nos vamos a ver! ¡Vamos, tu santo! Mirad, amigo ¡Eddie Banky! ¡Laguna, Sausacocha! Hoy estoy aquí Mañana llanto ¡Chau, chau! Hoy estoy aquí ¡Así! ¡Mañana llanto ¡Eso! Pasando mañana Pero donde estaré Lejos de estudiar Tal vez estaré Tal vez estaré ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Qué bonitas canciones! ¡Así! ¡Como goza! ¡Qué goza de las canciones! ¡Arancita! ¡Arancita! ¡Ese bajito! ¡Muchachos, bolitas! ¡Vamos a la guerra! ¡Muchachos, bolitas! ¡Vamos a la guerra! ¡Llevan los bolitas en la cartuchera! ¡Llevan los bolitas en la cartuchera! ¡Así! 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 ¡Hoy estoy aquí! ¡Mañana llanto! ¡Mañana en mi casa! ¡Porque nadie se me toca! ¡Ja, ja! ¡Mañana! ¡Otra vez! ¡Haciendo los quehaceres! ¡Ya te tocan y te quedas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Chiquila, no te maldizas ¡Oye! ¡Oye, chiquila, no te maldizas ¡Escucha, escucha! ¿Cómo es eso que te quieres casar? ¿Cómo es eso que me quieres amarrar? ¿Cómo es eso que te lo despedí? ¡De mi cariño! ¡Hola! ¡Ahí! ¿Cómo es eso que te quieres casar? ¿Cómo es eso que me quieres amarrar? ¿Cómo es eso que te lo despedí? ¡De mi cariño! ¡A tus papás! ¡Pregúntale primero si nos puede mantener! ¡Sí, sí! Y amor, pregúntale primero si todavía puede Si todavía hay espacio para mí Para ti, amor Por Marcabalito Diana Martínez Dígalo Si hay espacio para mí Si podemos hacer patria Y no sé trabajar Solo sé vacilar Me gusta enamorar Pero no trabajar Pero no trabajar Pero no trabajar Yo no sé trabajar Yo no sé vacilar Me gusta enamorar Ay, qué rico es mi guay Sí Ay, qué riquito es mi guay No la sabías No se la sabían Pronto, 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 mucho más éxitos Vamos al estilo Al estilo reggaetón Reggaetón Dale, bré, dale, bré Así, así Y gozamos arriba Todos mis grandes amigos en todo el Perú Gemini Estudios Vamos a pasar Vamos a pasar ¿Dónde está la gente de equipa? Camalá Molleto Pajes Así, 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 así Y todos nuestros amigos de Bolivia Arriba Bolivia Por Ururo Viña del Mar Evita Maldonado Echa de ganas arriba Eso te puedo ver Vénganse los aplausos, chicos Sí, sí ¡Qué bonito! A ver, fuertes los aplausos Un aplauso fuerte para todos los papás de todo el Perú De todo el mundo que nos está viendo El día de hoy un hermoso homenaje Con mucho cariño Fredicito Fredi Chávez Sinceramente, de verdad Para mí Es un honor de poder compartir Una vez más deleitarles por el Día del Padre Una vez más cantarles un año más de vida Y donde está mi amigo Yoncito Leiva Que está cumpliendo un año más de vida ¿No? Dónde están mis amigos A ver, Maribel Briseño Yon Huachaca Para Yoncito Hilario Jacqueline Jacqueline Cusudio También para Hilda Rodríguez Jaime Cruz Bailón Y con mucho cariño Vamos, Saúlito Para César Cerna Robin Fernández Dónde está Saludito para Luciano Suña Paucara Y mi abuelito Dice Juan Suña Díaz Para mi tierra Poma Canchi Acumayo Cusco Allá Saludito para Los amigos más hermosos Para su papito querido Luciano Suña Paucara Y a su abuelito Señor Juan Suña Díaz Con mucho cariño Por la gente Por Cusco A la gente Acumayo Distrito de Pumacachi Todos los amigos Que están por esa zona Por favor Felicidades Un abrazo Inmesto De allá A la gente Cusco Siguari Espirar Freddy Chávez Y en vivo ¿Dónde están mis amigos? Mis amigos de la Sierra Libertía Vamos Jesús Evelyn Eventos Nobleza Linser Gutiérrez A mi despertamento Dos minutos Sin nada más Y que quiero Hablar contigo Para poder vivir tranquilo Para poder vivir en el bar Y gozamos arriba Así Disculpa por la franqueza Pero ya no puedo más Me siento enamorando Dispianita Locamente Dispianita Profundamente Y gozamos arriba Amiga Espérame un momento Por la mamá Solamente un tiempito más Y luego veremos lo que pasa Emesio Gómez Rafa Babila Torres ¡Ey! 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 Y gozamos Katia Adorando Adorando a la linda Desde aquella tarde Desde aquella tarde Que no se Tramas Desde aquella tarde Que nos Nadie te dejó Mi corazón Juro Mami Nadie te entrego Todo mi amor Caja Marquina Nadie te entrego Mi corazón Caja Marquina Nadie te entrego Todo mi amor Díaz ¡Ey! ¡Vamos Rey! ¡Freycito! ¡El auténtico granero! ¡Vamos! ¡Esaú Arce! ¡William! ¡Andrés! ¡Rusper! ¡Ya extraño mi gente maravillosa! La mujer que más quería ¡Ahora pues! ¡Ahí! La mujer que más amaba ¡Ella como se llama! ¡Ella como se llama! ¡La palomita que me ha dejado! ¡La lara luz que ella se llama! ¡Por florecitas se amachitando! ¡Viva! ¡Vamos arriba! ¡Eso! ¡Ella no sabe que amaba llorando! ¡Vamos Gonzalo Torres! ¡Ella no sabe que amaba soliendo! ¡Por Trujillo! ¡Ahí! ¡De pueblo a pueblo voy divagando! ¡En silencio y tristeza! ¡Con la esperanza que en mi camino! ¡Encuentre un nuevo cariño! ¡Viva Sabos Anki! ¡Ja, ja! La mujer que más quería ¿Dónde está? La mujer que más amaba ¡Te estará mirando! ¡Ja, ja, ja! ¡Todo por culpa de la cuarentena! ¡No lo puedo ver! ¡Ja, ja, ja! ¡En sus ojitos! ¡Qué cosa no estará mirando! ¡Un reino de la casa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡De mi amor te olvidarás! ¡De mi cariño te olvidarás! ¡Pero si puedo jurar lo que hicimos! ¡Sí! ¡Lo que hicimos! ¡Dale, chale, chale! ¡De mi amor te olvidarás! ¡De mi cariño te olvidarás! ¡Pero si puedo jurar lo que hicimos! ¡No lo que hicimos! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí o no! ¡Ja, ja! ¡Eh, eh! ¡Así, así, así! ¡Humberto Gutiérrez! ¡Winzer! ¡Lima! ¡Y vos a vos arriba! ¡Así, así! ¡Visavíos a Julcán! ¡Visavíos a Otusco! ¡Visavíos a Ignacio! ¡Eso! ¡Casiana, tú eres mi amor! ¡Tú eres mi vida! ¡Casianita! ¡Tú eres la flor de mi espiral! ¡Eso! ¡Casiana, tú eres mi amor! ¡Tú eres mi vida! ¡Casianita! ¡Tú eres la flor de mi espiral! ¡Ahí! ¡Mirame, amor! ¡Mirame, vida! ¡Es un amor franco y sincero! ¡Mirame, amor! ¡Mirame, vida! ¡Es un amor franco y sincero! ¡Así! ¡Casiana! ¡Casianita! ¡Casianita! ¡Mi linda Casianita! ¡Hermosa Casianita! ¡Por siempre lo será! ¡Aborrasi! Es así, eso es muy cierto Con la mirada de tus ojitos Es así, eso es muy cierto Con la mirada de tus ojitos Con la sonrisa de estos tus labios Con tu carita color de rosa Acechizando está mi vida Acechizando está mi vida Acechizando está mi vuelta Te pido un milagro, ángelón, para ser concebida Y si no me lo consente, que será el de estas mi vida ¡Ey! 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 ¡Así! ¡Así! ¡Echale ganas! ¡Turadito con el corona! Parece que tiene, se quiere apegar, se quiere apegar Y tu si que das, tu si que das, tu si que das ¡Ey! ¡Enrico! ¡Qué bonito! A ver, eh... Me olvidaba por ahí, quiero mandar un saludo especial por... Frevisito, creo que te acuerdas tú Pesorón Amigo Por San Ignacio ¿Dónde está Mis amigos de Mía Musical? ¿Dónde está en la radio San Ignacio? ¿Dónde está mi compadito? Reinerio Chatito Alamires Radio Estudio ¿Sí o no? Enrique Mantilla Ocas Gracias, saludos para Sonidos Young Music En Vista Alegre ¡Qué bonito! ¡Velicidades! Nixon Guaguasonco Salud especial para la familia Guaguasonco Mamani ¡Qué bonito, chicos! Saludito para todos ustedes Para Berito Sandoval Tolentino ¡Hola, Berito! ¿Cómo estás? ¡Caramba! ¡Entusias! ¡Velicidades! Un saludo especial para toda la gente maravillosa Que estamos conectados Conectados aquí También con Frey Chávez Para Marilla Martínez Zaira Martínez La gente de Trujillo Para Linda Linda López Por Trujillo ¡Caramba! ¡Cuánta gente maravillosa que nos ve! Nos están compartiendo por allá ¡Velicidades! Un abrazo inmenso Sinceramente Compartir el día de hoy Gracias a Estudio Everly Studios Everes Arabia Todos los grandes amigos Juelcito Cáceres Pérez Para El Chiqui El Doctor Para Arequipa Para Ronald Rivera Pereira Y su esposa Vilmita Rodríguez ¡Ah! ¡Qué bonita! Dios mío Ronaldcito Pero te falta un hijo Para que seas papá Pero todavía eres papacito Pues sí o no Está churro, guapo, simpático ¡Ja, ja, ja! A ti padre lindo A ti Sí Tú Que me estás viendo A ti con mucho cariño Esto es El único El auténtico jaranero ¡Brili! ¡Brili Chávez! Con esta canción Saludamos A nuestros amigos De la Sierra Libertad Francisco D'Alfano Por tu día Comitila Martínez ¡Vamos a gozar! Es que te está Por el destino Que tú serás Mi compañera Toda una vida ¡Escúchalo! Tus almas Y los coracentes ¡Aborra así! Y Dios sirvió Hasta la muerte Somos los otros Y goza, Miriana Mamá Marrera Que en vida Nuestro amor Amada Miriam Y es infinita La fe Que mando en ti Amada Miriam ¡Eso! No me aparreirá Que en vida Nuestro amor Amada Miriam Y es infinita La fe Que guardo en ti Amada Miriam Escrito está Por el destino ¡Escúchalo! ¡Escúchalo! Francisco Arce Francisco Arce ¡Escúchalo! 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 Vamos a hacer La familia Arce Así, 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 así Aléjate por el amor que dijiste Tenerte, deja mi vida tranquila, por favor Aléjate por el amor que dijiste Tenerte, deja mi vida tranquila, por favor No quiero ya que ni siquiera recuerdes Mis canciones, por tu maldad Tú no mereces mi perdón del cielo No quiero ya que ni siquiera recuerdes Mis caricias, por tu maldad Tú no mereces mi perdón del cielo Y pasamos arriba, así, 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 así Y goza el baile, donde está mis amigos en Lima Pasamos arriba, así, vamos a gozar Para el destino Para el destino, la victoria residencial Siéntese envidia de la gana Y maldita y maldita y maldita y tu mala suerte No llores, mi amor, no llores Siéntese envidia de la maldita y maldita y tu mala suerte Algo se va a pasar Al mirarme en tus brazos Noble y sincero Cuanta envidia Y en tu alma Y en tu alma Y en tu alma Y amor Verde Así se va a saber Y en tu semilla Y en tu alma Yo tengo tres y tú dos De tus manos Lo que sea Y de tus labios Hasta la muerte Pobre idiota Hasta el aire Podrán amarte Sinceramente Pobre idiota Hasta el aire Podrán amarte Sinceramente ¡Eso! Tú naciste Y amaré carta Por el destino Vas rodando Por este mundo Desamparado Y la gente Comayo Tú naciste Y amaré carta Porque el destino Vas rodando Por este mundo Desamparado ¡Como gozamos arriba! Así, así Mis amigos de Cusco Espinar Ahí gozamos Por Sicuani Paula Álvarez Sangre Cajamarquina Mi sobrina Mi sobrina Mi sobrina increíble Ay, ay, ay Para ti, mi preciosa Reirás gusanas Como yo Y yo te beso Para ser feliz De día, de noche Vontanas Amor verdaderos Amor verdaderos No hay ganas Así Reirás gusanas Como yo Y yo te beso Para ser feliz De día, de noche Vontanas Amor verdaderos No hay ganas Sí, sí Y dale, y dale Y dale Muévete así Muévete así Muévete así Y gira Y gira Y dale Y dale Toma, toma Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Así, 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 así ¡Eso! Jorge Dimas ¿Cómo gozamos Benjamín? ¿Cómo goza Javier Salinas? ¡Echa! ¡Vamos Reales! ¡Y se goza, se goza! ¡Érico! ¡Qué bonito! Arriba Cintura Solo, solo, solo Para ti ¡Dale! ¡Qué bonito ver! Chicos, ¿se cansaron? ¿Qué se van a cansar? ¿Cuántos están que se mueren Por ir al escenario? Y disfrutar A hacer bailar A toda la gente bonita ¿Sí o no, Freddy? Claro que sí Todo por la cuarentena Regresaron todos gorditos Miran, ve El sobolito Con su barriguita La mía Con su barriguita ¡Ah, no, no! Ella ya tiene cuatro meses ¡Ah, ya! Es normal de las mujeres Igualito, mírate ella ¡Ella recién! ¿Cuántos meses? ¿Cuántos meses? Ella recién un mes Como que uno ¡Recién con el primero! Para CB Rosita Saludos desde Cajamarca Un saludo especial Para Rosita Díaz Con mucho cariño Felicidades Felicidades para Enno Paqui Con cariño para toda la gente Para Dios Aguamachuco City ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! Felicidades Para Rolly Percy Gómez Joaquera Para Rosa Domínguez ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Felicidades para Janina Jiménez Espinosa ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! Para Luis Rumi Benancio Para el Día del Padre Mi Alma Gemela Dios mío Flor Rosita Huerta Suelen pensar Suelen pensar Para su padre Leonardo Arellano Para Jesús Anthony Mamani Nina Suelen pensar Para gente Para Freddy De Juli Ah, para Teófilo Mamani ¿Dónde está el Kumpa Teófilo? Ya, ya venimos pronto Kumpa Para el Kumpita Teófilo ¡Ay, ay! Pues sí o no Claro que sí Hay de Ventura Wilma Campos Bien Javiercito Para la pequeñita Mira Para Keisha Nicole Y su linda mami ¡Qué bonito! Felicidades para Sin lenzo Pues la fiel seguidora Fiel seguidora De Freddy Chávez No de su papá De Freddy Chávez ¡Qué bonito! Ya, ya Ya por fin Reaccionó el hombre Vamos a gozar Seguido maestro Seguido maestro Gozamos Aquí está Los únicos a saber En esta pieza maravillosa Para todos ustedes Antesala El día de hoy Felicidad del padre Felicidad papito peruano Un abrazo inmenso Freddy Freddy Chávez Y los reales de San Mateo ¡Por tu día papá! ¡Para sí! Sí, sí Esta canción Que nos han pedido Vamos reales Einer Campos Encanto musical Guamachuco Oscar Marquina No es por ti Y que ando sufriendo Quiero que entiendas Que tú no me interesas Pero si hay algo que me duele Es mi pequeño que vive lejos de mí Si pudiera ir a regresar el tiempo Jamás salí Y aparte de mi vida Los lamentos De nada sirven Esta es la vida Que tengo que vivir Jamás te hubiera conocido Jamás me hubiera enamorado Jamás te hubiera conocido Jamás me hubiera enamorado Jamás tengo que vivir así Con el dolor en mi corazón Jamás tengo que vivir así Con el dolor en mi corazón ¡Qué bonita! ¡Pero qué preciosa! ¡Vamos, Saúlito! ¡Vamos! ¡Era! ¡Era! Ya no es Ya lo he pasado pisado Pero no me arrepiento de haberte conocido Porque yo te amo ¡Así! No es por ti Y que ando sufriendo Quiero que te Verás que tú no me interesas ¡Sí, sí! Pero si hay algo que me duele Es mi pequeño que vive lejos de mí ¡Ahí! Si pudiera ir a regresar el tiempo Jamás salí La parte de mi vida ¡Échale ganas arriba! Los lamentos De nada sirven Esto es la vida La que tengo Y gozamos a los arriba ¡Ere! Jamás te hubiera conocido Jamás me hubiera enamorado Jamás te hubiera conocido Jamás me hubiera enamorado Ahora tengo que vivir así Con el dolor en mi corazón Ahora tengo que vivir así Con el dolor en mi corazón Y para nuestro compadre ¡Así! Ahora tengo que vivir así Con el dolor en mi corazón Ahora tengo que vivir así Con el dolor en mi corazón Como Heiner Por San Ignacio ¡Ey! ¡Ey! Dice Club de Fans Oficial ¡Así! Wilma Rodríguez Alí Alvaro Wilma Campos ¡Ay! ¡Eventura! ¡Echale ganas arriba! ¡Ey! 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 ¡Así! ¡Así! ¡Dale, chale, chale! ¡Walter Gutiérrez! ¡Dale! ¡Vaya! ¡Gosa brinda! ¡Y gozamos arriba todo el mundo! ¡Dónde está la gente más alegre! ¡La macha más alegre! ¡Eventos Noblesa! ¡Disco Samaru! ¡Y el amado de Villa del Mar Producciones! ¡Tacla! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Casi, casi, casi! ¡Casi que me quieres ganar el día de compartir de salería mis grandes amigos para... ¡Me olvidaba mis sobrinos! ¡La familia Arce! ¡Julián Kumar Arce! ¡Julián Kumar Arce! ¡Qué bonitos los chicos que están por ahí conectados en línea! ¡Muchas felicidades a todos los grandes amigos! ¡Que se vienen un montón de saludos, Dios mío! ¡Freycito! ¡Tú ves el cariño de todos los grandes amigos! ¡Para Teofilo Mamani! ¡Suelvo a pensar para mi cupita! ¡Para Heini Rojas! ¡Nemicio Gómez! ¡Qué bonito! ¡Para toda la gente maravillosa! ¡Para Pidrería San Andrés! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡No hay más! ¿Va? ¡Donde te ponen como a un rey, a un castillo y pagas como pobre! ¡Ja, ja, ja! ¡Es bonito! ¡Salud para todos los amigos! ¡Para Rosalí y de Alfonso Pérez! ¡Ermite y de Alfonso para la familia Juárez! ¡Y de Alfonso de Trujillo! ¡Mi gente maravillosa de Trujillo! ¡Felicidades chicos! ¡Un abrazo inmenso! ¡Para Gonzalo Torres! ¡Rubén Cornelio! ¿Dónde está la cervecita? ¡Para Puma Chambi! ¡Ahí está listo Puma Chambi! ¡Felicidades! ¡Por aquí! ¡Y ahora sí maestro! ¡Eso es! ¡Fredy! ¡Fredy Chávez! ¡Diana! ¡Sí! ¡Fredy Chávez! 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 ¡Ey! 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 ¡Guioncito de Aguía! ¡Dale, dale! ¡Así! 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 ¡Mira cómo se goza! ¡Bailó en Aguía! ¡Visco Samaru! ¡Eso! 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 ¡Antes por viola! ¡Vamosito, bailón! Cae en la tarde, llega la sombra de la noche El campesino ya descansa en su ley ¡Sigue, sigue! Me tomo un trago, me tomo, pero no puedo A aparetar el sufrimiento de mi fe ¡Diltrán y Nuri! ¡Como noche, como noche! Corazón Corazón ¿Por qué me haces sufrir tanto? Corazón ¿Por qué me haces llorar tanto? ¡Así! Cumplirte, yo te quiero con todo el alma Que tú eres esa mujer, por el cual te muestro Y decide Cumplirte, yo te quiero con todo el alma Que tú eres esa mujer, por el cual te muestro ¿Dónde están los amigos más alegres? Las chicas Club de Fans Por Guamachuco Las chicas Club de Fans de Cote Así, así, así Y pasamos arriba todo el mundo ¡Cómo se baila! Las cenizas que me diste Me demané Tu cariño lo dejo para otro Las cositas que me diste Me demané Tu cariño lo dejo para otro ¡Salud, salud! ¡Cómo se baila! ¡Así, así, 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 así! ¡Vamos a pasar! ¡Gindale, indale, 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 indale! ¡Gindale, indale, indale, indale! ¡Sí, gran amigo, targo y mesa! Señora suegra, quiero que me escuche Estoy enamorando con su hija Desde el momento que le pongo a salvo No puedo pedir sin sus caricias No puedo pedir sin sus caricias ¡Oye! Señora suegra, escúchame por favor Soy un muchacho humilde trabajador No tengo dinero, no tengo riqueza, pero sí tengo bastante cariño Pero sí tengo bastante cariño De los reales de San Mateo, de Saguarse, Alan Quispe De banda, saludos, Rosy De Sagrada Vida, de Seacomayo Eso sí, eso sí, así, 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 así Salud, Rosy, está con su chela, mira, Rosy, está con su chela Dios mío, hace a antojar Pásame la amante Señora, suegra, por favor La cena de la fama de la ciudad De los contra, yo no respondo Dios mío, Dios mío, Dios mío Señora, suegra, por favor Concedanme la amante De los contra, yo no respondo Por el Estado de Mita, cuando está rojando Me lo llevo a tu vida Sí, sí, así, así, así se va a ir Muévete, cósalo Eso sí Toma, 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 toma Quítale, 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 quítale Estudios Everly Evercito Sarabia Pásame la amante y solito chupas Quítale, quítale, quítale Qué bonito Muy chiquito el escenario, muy chiquito el escenario Han debido sacarse menos una pollera Freddy ¿Cómo hacemos? Están que ocupan mucho espacio Deberían sacarse una pollera más Sí o no, para que haga más espacio Con mucho cariño Mía Mía Esmeralda Las hermosas chicas Aidee López Trujillo Percy Otiniano Nemesio Gómez Diony Puma Marilu Daniel Coyanque Walid Un saludo fraterno Muchísimas gracias Mil disculpas A todos mis seguidores Si hubo algún error Muchas gracias Con esta parrandita me voy Gracias Muchas gracias Antemano a todos mis amigos Los bienes seguidores De Freddy Chávez En la página original Freddy Chávez El auténtico gananero Ahí está pues todos los amigos El marco musical Los reales a Mateo Muchas gracias mi gente Gracias amigos Mi grandes amigos Que todavía quizás Muchos por tenerlos Disculpen mil disculpas A cada uno de ustedes Que quizás No hemos llegado a saludarles Sus nombres Pero desde allá Desde aquí adentro Un saludo inmenso Para cada uno de ustedes Y a todo rincón De todo el Perú Gracias a los lugares Que nos han acogido Nos han abierto los brazos Vamos a gozar Esto es El príncipe huachurino Freddy Freddy Chávez Y los reales de San Mateo Que no dirás Y que no hablarás Dígas lo que digas Así Dígas lo que hable Te seguiré cantando Para Javira Martínez Y que no hablarás Y que no hablarás Que se vaya Que se vaya Y que no hablarás Alquis Producciones Y gozamos arriba Andas diciendo Sí, sí Que se molesta Que se vaya Que se vaya Tú la voy a llamar Claro ya Que se vaya Que se vaya Tú la voy a llamar Yo no lo voy a llamar Yo no lo voy a buscar Así Y que no me voy a llamar Y que no lo voy a llamar Yo no lo voy a llamar Yo no lo voy a llamar Y eso Y eso Así, así Muévete Que se vaya Pero que se vaya Para aquí rogarla Y si la reviste una vez Lárgate Así, así Así, así Así, así Y así Yo tendré mejores 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 éxitos Y Anira Jiménez Espinosa Así Mejora para Que mejor Mejora para Que feliz Cuatro Cuatro Mejora Mejora para Sí o no Ya se marchó Ahí Ya se marchó Eso Mejora para Mejora para Ajá Jesús Jesús Mejora para Mejora para Eber Sarabia Ebercita Sarabia Y así Se marchó Así Que se vaya Que se vaya Y así Sí o no Sí o no Ya se marchó Sí o no Ya se marchó Mejora para Mejora para Mejora para Mejora para Si un amor se va Ahí Ebercita Sarabia Ebercita Sarabia Ebercita Sarabia Ahí Ya se fue Ya se fue Ya se fue La que me Yo no quiero ver la Mar Yo no quiero ver la Mar Eso Yo no quiero ver la Mar Yo no quiero ver la Mar Yo bonito Salinas Producciones Giovanna Paredes Compadro Juárez Nésar Condari Ayayay, Teresa Espejo Rodríguez Juan Pedro Juárez Silvia María Benítez Juan Pedrito Eso, José Paul Que se baila, que se baila Si se baila, que se baila Que se baila Amores hay, cariños hay, tondititas en usted Eso Amores hay, cariños hay, tondititas en usted Tondititas en usted Y vamos a pasar, Eva Los hechiceros del escenario por Azangaro Y a bajar, este lugar, solo sabe mi estormento Allá De papaya, este lugar, solo sabe mi estormento Así Miró aquí, miró allá, sin que nadie se aparece Miró aquí, miró allá, sin que nadie se aparece Sin que nadie se aparece Que bonitas canciones Pero que hermosas canciones Y Anitta Jiménez Espinosa Que nunca pasará de moda Arroz Dulce Caramelo Jorge Dima Feliz día, papá Y los amos arriba Eso Si se baila Que se baila Que se baila Que se baila Alá Oye Oye Muris hay, cariños hay, tondititas en usted Allá Muris hay, cariños hay, tondititas en usted Tondititas en usted Ahí Miró aquí, miró allá, sin que nadie se aparece Miró aquí, miró allá, sin que nadie se aparece Sin que nadie se aparece Yo no quiero tristeza Dime la colía Yo no quiero tristeza Dime la colía Quiero que me negres Peñando a mi abuela Quiero que me negres Peñando a mi abuela Fía ciencia Muchísimas gracias Hasta nueva otra oportunidad Nos quedamos arriba Que la pasen En canto musical Guabachú Elca Rodríguez Así Glitter Reyes Aldivieso Muchas gracias Muchas gracias Rodiceto Amigo Wilson Champi Guabasonco Redis Jove Rogercito Ever Los Reales Eminis Eguiceta Muchas gracias mis amigos Gracias mi gente maravillosa Gracias a todos los amigos Un feliz día del padre Que lo pasen a los machos Vamos a ver small Que lo pasen a los niños Que se righte del padre Y el padre que lo pasen a los niños Pero Es un malo Y el padre Vamos aların